El recientemente inaugurado Centro Internacional del Español en Salamanca ha abierto las puertas a su primera exposición, una muestra que incide en el valor del lenguaje durante la transición española. Hasta el 24 de septiembre se podrá ver esta iniciativa, protagonizada especialmente por publicaciones de aquella época, en las que se puede reconocer a los principales protagonistas de la escena política del momento. A esas imágenes les acompañan textos en los que la exposición incide, pues ahonda en cómo empezaron a utilizarse de manera continuada y constante términos como concordia o reconciliación y cómo otros se fueron incorporando dependiendo del momento y del mensaje que se transmitía desde los poderes a la sociedad. Así, el Centro Internacional del Español muestra el papel del lenguaje y la comunicación política durante la transición. Gracias. 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 Gracias.